Y como sos de queza, si me agregó ya su fina, soy una larga divina No soy como un suculento, aunque es un joven o un cuerpo Si se echan unos de vida, soy una larga divina No me parezco a Shakira, no tengo nada de la tierra No tengo nada de Dios, sé, como por el área de la madre No tengo aire de la doña, no sabía nada hacer No tengo un hijo de camina, no comparto la que yo te No soy como un suculento, aunque es un joven o un cuerpo Si se echan unos de vida, soy una larga divina No me parezco a Llega, no tengo nada de sufrir No tengo nada de Dios, sé, como por el área de la doña No tengo aire de la doña, no me ha manchado nada hacer No tengo fama de la de mi, estrella por lo que no quería ser Soy una larga divina, soy una larga divina Soy una larga divina, no soy como un suculento, aunque es un jueves o el cuerpo Si se echan unos de vida, soy una larga divina Si se uno se quita Para ser una dama divina Emborrachar a su hombre A mi me encantan los borrachos Porque los borrachos me ven mas bonita de lo que estoy Tres mujeres cuando su marido, su novio, su esposo Lleguen borracho No se enojen Todo es por el afán de que ustedes se vean bonitas Y a ver mi hijo, yo si lo comprendo Yo si lo comprendo en sus borracheras Mira nomas, híjole, siga tomando A ver otro trago así Ahorita que deje, a ver A ver vean